No, a mí. Ven, ven, ven más. No. Adiós. Un día más. Una semana más. ¿Quién será top chef de la semana? Todo puede ser. Podría haberme ganado el top chef de la semana, pero ya no existe el premio, pero me dieron este, que es que cocino muy bien. Puedo pasar a mi patito de la suerte. Cuando viene, me va súper bien. ¿Es verdad o reto? Verdad. ¿Con quién de los tres chef dirías a una isla privada a tener un fin de semana de locura? Eso ni siquiera hay que preguntarle, convenjo, mi hijito rico. Me gustan no tan maduros. ¿A qué me retan? No. No, a mí. No. ¿Está picante? Sí. Adiós. ¿Verdad o reto? Verdad, siempre la verdad. Un secreto de uno de mis compañeros sin decir quién. Maxi Ferres se come promedio tres platos al almuerzo. Pero no tenías que decir tiempo. Achus. Hay una compañera que está todo el día comiendo hielo. ¿Reto? ¿Reto? Me encanta. Me acuerdo cuando estaba en calle 7. Un, dos, tres, y... Tap, 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 tap. Papita para el loro. Ay, se me encho la boca. El postre que más me gusta es el pay de limón y lo preparé mal. Y a mí la clara no me subió, me quedó agua. A lo mejor estoy en cinta, pues. Yo ya me fui una vez, pues, y que ya es muy tan trágico como... Nadie se ha muerto, así que si me tengo que ir por segunda vez, me voy nomás. Oye, pero ¿sabes qué? Maxi me va... Maxi me va a enseñar a hacer el pay de limón. Sí. Me invitó a tomar café con el pay de limón. Él lo va a preparar, así que voy a ir encantada. ¡Gracias!